Las grandes obras surgen cuando el hombre no pone límite a su esfuerzo. Con la instalación de 100.000 kilómetros de nuevas líneas de distribución y transmisión, se ha llevado energía eléctrica a más de 21 millones de personas que antes no la tenían. Hoy, 95 de cada 100 mexicanos ya tienen electricidad. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Aunque usted no lo vea.